Oye, esto es Inde Club, esto es un perreo Para todas esas yales, Mercedes, Alexis Dile que así no se puede, no, no, no Si se invita sola para disco y no tiene pa' gastar Eso es un bailar Y si le paga la entrada y se te pega cachetear Eso es un bailar Claro que sí, yo tranquilo pero ella to' cojón quiere bailar Eso es un bailar Si me pides algo más te voy a tener que zapatear Oye, esto va pa' todas esas yales de la metro Pa' la que se ponen los esquínicos, las retro Se van a comprarle las cicales pa' la movie Y tú las ves en plaza con el dubi Están haciendo el plan a que le van a pedir Cazando a otra víctima no pueden repetir Se ponen el pantalón con el toto apretado a Milly Los de Haciela es que las trestas se le quieren salir Tiene más tatuajes que el mismo que la marca Pana mío no te duerma porque te desfalca Pa' ella no hay liga en la disco tostiga Y pa' completar nunca anda sola siempre anda con una amiga Tú lo menos que clase de trampo Si se invita tola pa' la disco y no tiene pa' gastar Eso es un bailar Y si le pagas la entrada y se te pega a cachetear Eso es un bailar Tú tranquilo pero ella to' cojón quiere bailar Eso es un bailar Si me pides algo más te voy a tener que zapatear Eso es un bailar No sé cómo lo hace pero se lo tumba Quiere que le pague y que no se lo gusta Se va pa' classis termina en macumba Quiere mover el culo no le importa si es chumba Le miente al gato pa' que no la vigile Y sale a buscarle a alguien que le pague los billes No le gustan los cienes le gustan los miles Dice que no es cara mami no vacile Ella no busca un hombre que le esté regalando flores Ni quise Y tiene una amiga que le hace la compelayal Y le dice A mí yo nunca me quedo atrás 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 Si se invita sola pa' la disco y no tiene pa' gastar Eso es un bailar Y si le pagas la entrada y se te pega a cachetear Eso es un bailar Tú tranquilo pero ella to' cojón quiere bailar Eso es un bailar Si me pides algo más te voy a tener que zapatear Eso es un bailar Ok, esto es Indeclum, un show Oye mami, tú estás dura y todo Pero yo no sé, tú tienes un guía de fina Tú eres un bailar ¿Qué pasa contigo? Oye, esto es Indeclum Díselo, Merce 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 Sin verse Un show Cartel Casablanca Record Pinto Esto es Indeclum, un show Pinto So